Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y la pregunta del millón, ¿se acuerdan a Biden en ese debate que el hombre prácticamente no podía hablar? ¿Se acuerdan que decían por qué no quitan a Biden porque va a perder selecciones y no está capacitado para seguir gobernando? Bueno, atención que hay una teoría que hablaba de que Biden posiblemente podría haber seguido aguantando hasta el final porque a lo mejor sabía que podía haber pasado algo muy grave al señor Trump. De hecho, si ustedes ven constantemente lo que decían los miembros del Partido Demócrata, era de Asiria también, hay que acabar con Trump. Hay que acabar con Trump. De hecho, Biden lo decía. Y ahora Biden, que puso a Trump en la diana, según él, no yo, pues pide disculpas. Dice, Biden, asumen que fue un error decir que había que poner a Donald Trump en la diana. Bueno, amigos, ¿no les parece todo raro que el pobre Biden, que está para que esté en su casa tranquilamente tomando sofistas, aguantara, aguantara y aguantara y aguantara? Claro, si Biden no hubiera aguantado, hasta Chocho hubiera sido presidente porque el Partido Republicano no tendría, digamos, un candidato para ganar a Biden. Señor Trejo, ¿qué le parece todo esto? Porque claro, ver a un tipo subido en una caseta que pasa todos los controles de seguridad con explosivos y con un pedazo de rifle gigante. Está en la caseta tres minutos, avisan a la policía. Los botijillos que cuidaban a Trump, en vez de proteger a Trump, se ponen detrás de los guardaespaldas. Y se libra a Trump de milagro. Sí, la verdad que hay una imagen, no sé si la habéis visto, de una bandera norteamericana donde anda al aire que parece un ángel y parece ser que es el ángel que le salva la vida a Trump en esos momentos. Miradlo en internet porque es muy curioso. Yo cuando me enteré de la noticia el otro día, la verdad que me sorprendió y conforme empecé a profundizar sobre la misma y escuchar relatos de unos y de otros, sobre todo cuando pasa a medios americanos, no a través de lo que Lo País hizo aquí en España o algunos otros medios. Te das cuenta de que ha habido un fallo tremendo en la seguridad. De que tú no puedes, si a ti te dicen que hay un francotirador a 120 metros del exvicepresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos en Norteamérica, tú tienes que eliminarlo. Es decir, y tardaron dos minutos, dos minutos en liquidar al francotirador y lo liquidaron porque disparó. Porque disparó si no estaba aquí. Yo la pregunta que me hago es si no es el sistema el que está detrás porque es muy complicado. Es muy complicado que a los equipos de seguridad que tiene los Estados Unidos se les escape un francotirador. Estaba a 120 metros. Entonces claro, tú hablas de Biden, hablas de los demócratas, es verdad que han calentado muchísimo el ambiente y es verdad lo que tú dices de Joe Biden. Es decir, Estados Unidos podría haber tenido a Joe Biden durante toda la vida del mundo de presidente porque realmente lo mueven, lo mueven como si fuese un muñequito. Y entonces ahí lo que yo empezaría a rascar en el papel que tiene que ver ahí Joe Biden. Es decir, la mujer de Biden. Quizás que es la gran tapada y la gran interesada en que su propio marido continuase cuatro años más al frente de la Casa Blanca. A partir de ahí, que hubiesen matado a Donald Trump. A ver, Donald Trump ha elegido un segundo, ya ha elegido parece ser a quien podría ser su vicepresidente. Está en la línea suya. Todos apostábamos por Mario Rubio o por Ted Cruz. El que se posicionaba más era Marco Rubio. Y en el caso de haber fenecido Trump estos días atrás, probablemente algún nombramiento de estos dos políticos norteamericanos de origen hispano podría haber encabezado al Partido Republicano para las elecciones del próximo mes de noviembre. Con lo cual, y aprovechando el tirón, que no se me malinterprete, el tirón del asesinato de Trump, hubieran podido también ganar las elecciones. Porque está bastante complicado que la ganara Biden y que la ganen los demócratas. De hecho, quien realmente suena por parte de los demócratas es Michelle Obama. Pero a Michelle Obama ni se le ocurre en estos momentos porque se quemaría totalmente desde el punto de vista político. Pues amigos, vamos a ver cómo los servicios de seguridad... Eso, miren, miren, lo están viendo. Estos de las políticas WOC y de las cuotas, miren ustedes cómo la botijillo protegía a Donald Trump, poniéndose detrás de los guardapaldas. Imagen única. Esto ya está bien, esto de las cuotas. Es que esto de cuotas ante el bombero es lo importante. Vamos a hacer una cuota para los bomberos. Si metemos a tres minumálidos, a cinco trans, oiga, lo importante es que salve la vida. Y que estén los mejores. Si la mejor es esto, pues esto. Si es una mujer, pues una mujer. Y si no es un hombre. Pero esto de las cuotas, es que se ha visto el ridículo en todo esto. Señor Sergi Fidalgo, ¿cómo está usted? Muy buena. Pues aquí, escandalizado de todo lo que está llegando de Estados Unidos, de todos los desastres y de la cacería que ha sufrido el expresidente. ¿Qué es Trump? Bueno, de hecho Biden ha pedido perdón por poner a Donald Trump en la diana. Algunos críticos, algunas personas hablan de que a lo mejor todos estos fallos continuos de los servicios secretos estaban organizados para que realmente Trump no siguiera esa carrera. porque pedían muchos eliminar a Trump. La verdad es que es todo muy sorprendente. Porque ya se ha hecho público de que hubo gente que avisó de que el francotirador media hora antes de que disparara se estaba subiendo con un rifle. Justamente parece ser que el edificio desde el cual disparó es un edificio en el cual había habido, digamos, policías dentro horas antes. Es realmente todo como un despropósito. Y desde luego, lo que Biden hace bien en disculparse, pero el problema es que esta cacería no es nueva. Es que la cacería viene desde el 2016. No olvidemos que Trump ganó las elecciones contra todos los grandes medios de Estados Unidos. Todos es todos. Solo la Fox, digamos, se mojó un poco a favor de Trump. Todos los demás, todos los grandes medios, fueron en contra de Trump en el año 16, cuando todavía no era ni presidente. Con lo cual, no fue una cosa nueva. Por lo tanto, y lo que ha promovido el Partido Demócrata es una caza al hombre. Yo no voy a decir que Trump sea una persona, digamos, fácil ni que su campaña no sea agresiva. Pero lo que ha hecho el Partido Demócrata realmente supera cualquier pugna política. Por lo tanto, bien hace Biden en disculparse, pero llega muy tarde. ¿Y qué opina usted de los servicios de seguridad? Esto de que hubiera un 30%, obligatoriamente, esas cuotas de 30% que sean mujeres. Y hemos visto fotos como muchas se escondían detrás de sus compañeros en los disparos. En vez de ponerse delante de Donald Trump. Eso no es un problema de cuotas. Si, por ejemplo, si hay señoras que se esconden detrás de sus compañeros, no es por ser mujeres. Porque esa señora no vale para esto. Estoy convencido de que hay mujeres, realmente, que hacen la labor tan bien como lo puedan hacer ellos. Lo que pasa es que no las han mandado, precisamente, al acto de Trump. O sea, el problema no es la cuota, sino que se escogiera a los mejores. Porque también, por ejemplo, los compañeros masculinos del Servicio Secreto tienen un largo historial de borracheras. Borracheras y de escándalos en la época de Biden. O sea, el problema es que el Servicio Secreto Americano es bastante más chapuza de lo que nos pensamos. Y que toda esta imagen que a veces tenemos de esos señores con las gafas así, oscuras, el pinganillo, todos de negro y corriendo, pues no son tan buenos como se han querido vender. Y, de hecho, posiblemente, yo eso ya no lo sé, pero yo me puedo sospechar como sospecha usted, que los que manden a vigilar a Trump seguramente no van a ser los mejores también. Insisto, en un cuerpo que ya de por sí es bastante deficiente, pero por lo que dice la propia empresa norteamericana, no porque lo diga yo. O sea, ya tiene un, insisto, que tiene un largo historial de escándalos ya desde hace años, porque se ve que somos bastante chapuzas. Con lo cual, bien haría el presidente Trump si quiere asegurar su vida, pues incrementar su seguridad privada y no fiarse tanto en el Servicio Secreto. Aunque aún así, él fue generoso y recordemos que en un primer momento Trump le dio las gracias al Servicio Secreto. Pues señor Fidalgo, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias. Y muy grande la selección que llenó la Cataluña de banderas rojigualdas, las banderas nacionales. Eso fue muy grande y gracias a la selección. Fue lo mejor, no solamente el triunfo. Exactamente. Cataluña fue más española que nunca, porque es que es española, son los políticos los que no quieren hacer la española. Un solo dato, 30.000 personas viendo a la selección solo en Badalona en una pantalla gigante. 30.000 solo en Badalona. Sí, 30.000. Un fuerte abrazo, señor Fidalgo. Abrazo. Me deseo mucho. Me queda un minuto, señor Lamao. Usted que ha trabajado en servicios de seguridad, ¿cuántas fallas ha visto en esto de Donald Trump? Muy rápido. Muy rápido. Primero, Visca, Cataluña Española. Lo siguiente es que, bueno, aquí hemos visto la tradición de los Estados Unidos, desde Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, Garfield, McKinley. Bueno, yo iba... Muy rápido. Sí, 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 aquí han fallado los diferentes círculos de seguridad, desde los círculos de información, repito, hasta los círculos de protección. Repito, los círculos de información no han detectado a esta persona que luego ha sido reconocida como tal, y luego los círculos de protección como con una R15 del 5,56 a 150 metros, que es una distancia de tiro real, pueden llegar hasta los 200 metros, 200 y pico metros, que son los tiradores normalmente expertos. Algunos hay que incluso llega a muchísimo más con este tipo de rifles AR-15. Pero quiero decir, luego está el procedimiento del atentado. Otra vez el individuo loco, que detrás no sabemos muy bien cuáles son las motivaciones o quién está. Y por tercero, para acabar, repetir, también ha habido atentados fallidos, como el de Reagan y como el del Papa, que con el individuo loco ha podido atentar directamente contra esta persona, pero repito, nunca podremos llegar a saber lo que ha habido detrás. ¿Ha fallado la seguridad? Sí. ¿Ha fallado los planes de seguridad? Sí. ¿Ha fallado el dispositivo? Sí. ¿Ha fallado absolutamente el operativo? También. ¿Cuál es la situación final de todo esto? Que ha sido un tremendo fracaso. Pues amigos, vamos a darles una última recomendación. ¿Le gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar prendas que tanto le gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No te lo pienses más y acude a tu centro más cercano, Naturhaus. Y se nos acabó el tiempo. Señor Campuzano, un placer tenerle aquí. Señor Dalma, un placer. Señor Trejo, encantado. Un placer es mío. Amigos, sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.